Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Cookie World con Cristina Hola Hola, hola, porque mueven las manitas y hay como una loca Y hemos recuperado la partida Nos ha roto Nos ha roto, bueno, era fácil Simplemente hemos entrado O sea, no lo podéis montar de ninguna manera Pero entré yo con MCD y te he quitado lo que había aquí Y ya está Y como ella te manda aquí en la casita Ya tenemos la casita casi todo ¿Qué? ¿Qué dices? La nena Estaba aquí hace un segundo Sí, ¿verdad? O sea Ah, vale, se ha ido a dormir Ah, claro, porque cuando duerme hace plaf y se te le porta Pues está aquí durmiendo, que bien podría dormir la cama tan chula que te hemos puesto Pero bueno Pues bueno, le gusta dormir de pie Pues sí, le gusta dormir de pie, mira Y esto de aquí Uy, que tengo aquí activo las rayas estas raras Ya está Y esto de aquí, que son muy sinormales Se está zoomando la hija No, es que duermen juntos Me sale del pecho Ah, para el frío Para el frío Pues la cosa es que cuando les hablamos Como les hemos matado tantas veces Para quitarlos de ahí Y vuelven a salir Y vuelven a salir Pues cuando les hablamos Nos sueltan No volveremos a comerciar más contigo, bandido Es como ¿Qué dices? Retramonger Tenemos aquí fiesta Joder, que si tenemos fiesta, chaval Que te has tirado, loco Claro Aquí abajo Oh, no están Qué raro, no están Estarán arriba Igual se han ido a dormir también Oh, no están, no me lo creo Qué raro Pues antes estaba todo esto Todo, todo, todo Lleno de enemigos Ahí en plan de la niña está arriba La niña está arriba Había Como locos Montones de zombies Había Minotauros Centauros Centauros La hostia había De todo, todo Había la hostia Oye, se pueden comprar cosas Aquí viene, viene, mira, viene Que viene, que viene A ver, ¿dónde? Aquí hay un zombie que viene aquí La niña está aquí Pero va por ti, ¿no? No Sé que está aquí Mira Espera, espera, que me caí un poco Y estoy buscando una forma de subir Aquí Y aquí Está aquí Está aquí Menos mal que hemos hecho la casa ¿Qué hace el zomba? Uh, qué escotez tiene el zomba Pero ¿serás? Que está mirando la zomba Pero está muy terrible No me voy a dejar la zomba, hombre ¿La mato? ¿Qué la mato yo? Hola, hola Como sale volando, chaval ¿Qué te parece Si nos damos una vueltecica? Para dar un poquito de aventura Y esas cosas Vale Que si no vamos a estar siempre creativos La verdad es que ya llega un punto En que no sé muy bien Qué hacer los capítulos Pero bueno Porque ya hemos ido de aventura 80 veces Y lo único que se hace la ciudad El tinker Nos queda algo por conseguir Del tinker Del tinker A ver, el tinker Y viene de cosas Pero son cosas que igual No nos hagan Hacen especial Falta, ¿sabes? Ajá O sea, yo con lo del Las semillas Yo puedo crastearlas Pero claro Necesitamos ir a A por esencias ¿Qué es esto de aquí? Ah, bloque Bloques Vale Si, pero las semillas Que tampoco Que hagan una falta Así muy Ah, podríamos hacer una cosa Au Podríamos hacer una cosa Muere, muere Ya está Voy a mataros a todas ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí Hop Hop Aquí, muere Porque la estabas matando No muere Porque esta es agresiva Pues esta no lo era Pero yo la he pegado igual Pues esta no hay en todos Los centauros Bueno, irán a por ti No pasa nada Oye, alquera No aproveches, eh Que digo que Podríamos ir a la casa Ajá Y pedir Pedir bloquecitos de Lego Si, si, si Vamos, vamos, vamos Aunque sea yo que sé Pedidlo No hace falta que nos pongamos A hacer el El look Que ahí en mitad El capítulo Que luego la gente se queja Pero podemos hacer Por lo menos Eso, pedidlo, ¿no? Ya que hemos estado Cogiendo esmeralda Pues para algo Tendremos que usarlo Pues si quieres cogemos Un poco más de esmeralda Que solo tenemos que matar Bichos de estos Vale Pues vale, vale, vale Y de día pues Aquí está un Ender Acabo de 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 atacar a un Ender Vaya por ti Lo sabes, ¿no? Vaya por ti Por mí, ¿no? Yo no lo he visto Y tampoco lo he atacado No, pero vaya por ti ¿Por qué? Porque me estoy acercando De esta estufa Que vengas a ti ¿Se irás? Claro, mira Aquí, aquí, Ender No, la verdad es que Se ha ido Y no ha vuelto a aparecer Pero bueno Es aquí, Ender Es aquí ¡Abracito! ¡Abracito! Vale, ¿y eso de ahí? ¿De lava? Pues mola, ¿no? No, pero no me refiero A ese boquete Si no, la montañaca Es aquí con lava Sí, a eso voy O sea, que hay una Tipa de estas raras ¿La Minotaur? ¡Au! Es que te pones en medio Y entonces te llevas toda la leche Está dura, ¿eh? Un poquito sí Para llevar la luz Y suor que llevamos Joder A ver ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Me hace mucha gracia el ruidito de... Oh, mira aquí Hay agua con lava ¡Qué chingla! ¡Muyo, mío, mío! ¡Mira el vulcán a coca! ¡Qué guapo! Espera, que tengo aquí una... Un esqueleto Es que está un video más de eso de ceniza Mira, ¿ves el suelo? ¡Mu-m! Es piedra de ceniza se llama Ceniza con nieve ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja, ja! Si se me mezcla un poco rara Mezclamos por aquí Salonilla ¿Dónde? ¿Dónde? Es que de repente veo en un lado ¿Eh? De repente veo en un lado Y de repente es como que desapareces plof Y estás en otro ¿Qué va? Por el lado, digo ¡Ah, vale! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Qué va! ¿Subimos al alto de la montaña? Ya he bajado A la alto de la montaña Donde está la lava, digo No, no, ya he bajado Estoy mirando aquí Que hay un montón de esqueletas ¡Toma, toma, toma! Un momentito Cripa, cripa ¡Au! ¿Dónde estás? Joder, de verdad Es que te pierdo, chaval Contigo no se puede jugar a Minecraft, ¿eh? Sí ¡No! Es que tienes que seguir al conejo blanco Pero eres muy malo Siguiendo al conejo blanco Que tienes que seguir al conejo blanco Dice Pero si el conejo blanco no para de dar saltitos A ver, ¿dónde estás el conejo blanco? Ahora mismo te veo flotando Y de repente te veo en un horizonte ¡Madre mía! Voy, conejo blanco Tienes que seguir al conejo blanco Coim, es azul, lleva armadura Coim, coim, por cierto yo no he puesto mi casco Ahora sí Estoy mirando y... No, solo estoy mirando Que es un bicho raro Ah, no, que es una araña que lleva ahí un marco Es una araña con un gorro Sombrero desbloqueado Sombrero más raro uno, chaval Ahora sí que te he perdido Estoy arriba de la montaña Sí, ok, a ver Ah, vale, te veo, te veo, más o menos Sigue al conejo blanco ¿Cómo se viene a seguir? ¿Pero cómo lo voy a seguir si no para? Sigue al conejo blanco Joder, qué leche tiene, chaval Tienes una hostia A dos manos Y con las palmas abiertas A ver, así Joder, ¿estás arriba, arriba del todo? Estoy casi, 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 casi Arriba del todo Qué locura, chaval Yau Venga, sube que te sube Sube que te sube Oh, por aquí no puedo subir Bueno, tengo mis técnicas Por la derecha puedes subir Sí, sí Por aquí también Hola Hola ¿Me has tirado hacia ti? No Me he transportado donde estabas tú ¿Seguro? O tal vez no Yo creo que no Porque estabas más cerca Ah, sí, de verdad Te he bajado Me has bajado Te he bajado Porque digo Yo estaba saltando hacia la derecha Y en la derecha estaba casi Arriba del todo Me has Me has Troleado Ahora estoy arriba ¿Dónde estás? Arriba Mierda Siempre vacilando a los demás Y esa montaña que flota ahí sin más Eh, y Slimes ¿Dónde hay Slimes? Ahí enfrente Hostia, llegaremos desde aquí Sería todo épico, eh No creo que llegues Voy a probarlo Vas a probarlo ¡Yiiiihuuu! Te faltan tres Petit Swish para llegar Tres Petit Swish Y un poco más también Bueno, no pasa nada A ver si ya está Hop Hola Hola Aquí abajo Ivanshys ¿Dónde Ivanshys? No te veo Oye, allí hay una cosa con alas ¿Dónde hay una cosa con alas? Hola, ¿me ves? Hola, hola, hola Estoy en las tuyas ¿Vale? ¿No ves aquí abajo una cosa con alas? A ver, esta es de zombie, ¿vale? Que por cierto me acaba de... A ver, yo veo un zombie con cara de Pikachu Una tía con la cabeza en la espalda Dos Banshees ¿Me ves a mí? Te veo a ti Vale, debajo de mí A ver, aquí, aquí, abajo Hostia, una Valkiria, tú Vale, una Hostia, la de bichos que hay aquí, ¿no? Me acaban de quemar ¿Quién me ha quemado? La Banshee ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hola, hola, hola, Banshee, tú! ¡Oh, oh, me viene la Valkiria! Voy, 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 voy Bueno, 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 bueno Espera, espera, júntalo, júntalo Que hay un Reaper Vale, vale, le has dado a todo Cuidado que hay sin cabezas Tiki, tiki, tiki ¿Por qué hemos hecho los dos sin cabezas? A ver, la Valkiria tiene mucho Hostia, la Valkiria tiene ciento y pico de vida ¡Au! Me has quemado Es que te pones en medio, tía Piensa un poco antes de pegar Toma Toma ¡Ups! Me has quemado Lo siento Como mola, yo quiero Poderte llevar las alitas de Valkiria Igual te las dan No te emociones No, no me emociono Que se me ha estado en vez de Sí, 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 por favor Me molaría tener armadura de la Valkiria ¡Oh! Aquí ya está, ya me he pillado Ya está, ya está, ya está Ya me he pillado ahí ¡Uuuh! Y nos da monedas Y ya está Monedas Que lamentable, chaval Dame algo guapo Yo quiero ir a las alas No, yo quiero ir a la isla de los Slimes, eh ¿Quieres ir a la isla de los Slimes? Sí Vale Es que son muy monos Vale Ah, vale, ya sé que vas a hacer Un Dragonaco Toma Hop Ságate uno Ya, vale, me he sacado uno Hola, vámonos Hola, vámonos Que si no ¡Ay, no, 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 no! ¡Montate! ¡Montate! ¿What? ¿Qué has hecho? Que le he dado al Chief Pensando que era para bajar con el Chief Pero no, se baja con... Va apuntando con el ratón, ¿no? Sí, se baja apuntando con el ratón ¡Ay, Dios! Ya está, ya está, ya llegó ¡Hola, señorita Creeper! Que no usamos mucho los dragones, chicos Porque se vuelve loco el Minecraft, eh Hola, señora Creeper ¿Qué haces aquí? ¿Vas a explotar ahí, seguro? ¿Quieres explotar una isla de estos? Yo no lo haría, eh ¿Dónde estás? Toma, hop Pa' ti Hop, pa' mí Bueno, dámelo No, no, dámelo Porque luego hay que remoer La otra isla al lado Claro, claro Pasada Poing Voy a hacer algúncito ahí Oh, ¿verdad? Que esto se puede hacer poing Poing Jajajaja Vale, aquí ni nada más No salen slime ni nada Pues no sé por qué no salen Pues vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Este es el tuyo Mi hija, el amarillo dorado Uy, aquí tampoco hay slime No, aquí sí hay, aquí sí hay, aquí sí hay Aquí sí hay, aquí sí hay Slimes Tiqui, 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 tiqui Ya están muertos Ya ni hay slime No, si que hay, ya son ellos pequeñines Tu dragón se va a caer Mi dragón se va a caer ¿Tú qué es? Está volando Está volando en plan de que me caigo Me caigo ¿Dónde estás? Ahí, vale Y el tuyo, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Qué chula que eres! Sí, pero tengo un problema ¿Por qué? Lo he dejado arriba y ya no puedo subir ¿No puedes subir? ¿Cómo que no puedes subir? Ya Yo estoy arriba Pues yo no podía subir Mira, saltas ahí Pues no, apoyate aquí en la gomita esta En esta azul, mira Estoy intentándolo Pero soy muy manca Me rindo Es más fácil También te lo digo, ¿sí? Pues ¿sabes qué te digo? Que me voy a saquear las casas de al lado Sí, a saquear casita Mira, además nos han dejado aquí Un comedero para dragones Sí, un comedero para dragones A comer Podríamos secuestrar ¡Uy, qué mona! ¿La tiró al vacío? Se va a enfadar el golem ¡Ah, se ha caído el golem! ¡Se ha caído! ¿Qué golem se ha caído? Un golem ¿De piedra? ¿Eh? ¿Un golem de piedra esa? De piedra no, de hierro Eso, de hierro Mira, mira Le ha pasado esto, mira ¡Ay, que me choco! ¡Que me choco! ¡Que me choco! ¡Que me choco! ¡Hola, Cecil! ¡Cecil está vivo! ¡Cecil está vivo! ¡No! ¿Por qué? ¡Muérete tú ahora! ¡No! ¿Pero serás? ¡Uy, que el lago debajo! ¿Qué? Esa madre que te parió ¿Qué pasa? Que casi me matas ¡No! Tienes... Madre mía Madre mía, chaval Tienes... ¿Tú se va a salvar vidas? No ¡Mierda! Encima que el club más es alto Y me caigo Ya estoy aquí ¡Carbón! Pues vaya ¡Vaya! ¡Un diamante! ¿En bruto? Diamante Normal y corriente ¡Aguita! Para calmar los humos ¡Adiós, cerdo! ¿Me estás trolleando, cerdo? Cerdo Cerdo ¡Yujuuu! La vaca también ¡Yujuuu! Vaca, vaca ¡Hasta luego! ¡No! ¡Oh! La aldea ¿Qué aldea? La de los tíos Estos que hacen La de Yogoson ¿Sí o qué? ¡Oh! ¡Dimante! A ver Tepe De Symfony Nices Es así Lo que ibas a hacer tú es mandarme a mí abajo Ya, ya lo sé Ah, eso es lo que quería Qué malota que eres Con lo bueno que soy yo, que nunca te he tirado ni nada Uy, qué mona, por favor ¿Quién eres tú? Trinidad la agricultora Mira Asómate, no te veo No, que si me asome me has pegado un flechazo Hola Un poco más arriba ¿Qué haces? Ay, yo creo que ahí llego ¡Woohoo! Qué puntería, chaval Qué puntería Bueno, eso vale por tres, ¿eh? Eso es un triple Hola Ahí tienes De arriba ¡Au! De arriba hasta muy abajo ¿Te tiras hasta aquí? No, no Bueno, yo sí ¿Belé? Hasta aquí, aquí al boquete justo no Yo me bajo un poquito al boquete Pero te traigo Porque mira, mola el sitio Es como una cuba oscura chula ¿No quieres verla? Sí Pues vamos a hacerla Tú llevas tu martillo, ¿no? Yo llevo mi martillo Pues haz algún boquete molón por ahí Vale, pues mira Aquí me mola ¿Aquí te mola? Sí Pues por ahí está oliendo Está saliendo mucha lava, ¿eh? ¿Qué va? Oliendo, digo yo Oliendo, oliendo Es que tengo puesto Tengo puesto un cacharrito en el ordenador Que cuando vamos a Mancrab Pues te suelto el olor de lo que hueles Claro Y te huele a la barcoa Sí, ¿no? Porque me has quemado Joder, perra ¡Wow! Ahí tienes tu barbacoa Mira, mira que Mira, me quedo aquí Porque si esto pago el full No, ya no A ver Se expande ¿No se expande? ¿Para cómo se tira? Ya, ya has tapado Ya lo he tapado Acércate un poquito Te he pegado con la mano, ¿eh? Para no hacerte daño Ya, ya, ya Bueno, con eso Y porque si te hubiera dado con la espada Con el empuje que tiene Te hubiera tirado Vas a ver dónde Ten cuidado No te caiga una gotita en la cabeza Oye, ¿por qué las gotitas no hacen daño? O si hacen daño Cuéntete abajo No, que yo sepa De hecho, ahora no las veo ni caer Sí, sí, están aquí Ahí, ahí Tendrían que hacer daño Sí, bueno Pero es que si tuviera que hacer daño A las gotitas Madre mía, chaval Vaya locurón Que va a hacer entonces el Minecraft ¡Oh! Hemos hecho ¡Oh! ¡Las Keeper Camper! Pero explotar en la casa La Keeper Que te he lanzado para allí Para algo Yo no cavaría para abajo ¿Por qué? Porque vas a encontrar lava ¿Cómo esa? Como esa, sí Más o menos ¿Cómo? ¡Es! ¡Uy! No te pases de lista No te pases de lista ¡Uy! ¡Casi lo consigo! Oye, te voy a decir una cosa Hemos hecho una cosa muy mal ¿Qué cosa? Nos hemos pirado ahí arriba Ajá Y ya los dragones se han quedado allí Ya, pues saca otro y los cogemos Ah, vale, venga Hasta luego Que no, que no ¿Sabes qué? Ese es mi eso, ¿no? Toma, venga, ya está Que soy la única Que se acuerda de traerlo No, no es que te acuerdes de traerlo Yo es que no lo traigo Porque como sé que luego el manca Se vuelve loco Mira, mira Me cojo Lo he guardado, leño Ahora Mira lo que te digo El mío más grande es el tuyo Mira, ya han comido Ya han comido Sí, ya han comido ¿Dónde estás? ¿Ves cómo han comido? Estoy aparcando Doble fila, por lo que veo ¿Ves cómo han comido? Sí, sí, ya no queda ni uno, ¿no? Claro El mío es El rojo Ahí saca otro Ay, Dios Ay, Dios, que me va a liar Eh, que no se guarda Estoy en el rojito, ese de ahí Ahí está Ahora, toma Dame Ese es el, ahora ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¿A dónde? No, que le decía este Le decía el grande Ya lo tienes ¿A dónde vamos? Pues donde quieras No íbamos a pedir los legos Ah, es verdad Pues vamos, vamos acá Uy, tengo una pregunta Si pedimos lego Y le disparamos con mecheros ¿Es ese que irá más rápido? ¿Si disparas con qué? Con mechero ¿Cómo es con el mechero? Claro, con el dragón y el mechero ¿A qué? ¿A la cajita de lego? Claro ¿O hacemos práctica de tiro? Podemos, pero si quieres ¿Dónde hemos dejado la casa de la niña? A ver, tiene que estar por aquí Que aquí está el trigo No sé, pero por aquí abajo está la casa de la aldea de las cosas guayas No, 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 pero vamos a pedir los legos Vente conmigo Vale, vale Mira, aquí está la casa No sé para dónde te has ido ¿Ves el trigo? El dragón es tan grande que no veo nada ¿En serio? Me ocupa media pantalla Uy, espera que te voy a buscar, anda A ver, por aquí veo el trigo Ya, 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 ya ¿Ya ves el trigo? Sí, sí, lo veo Sí, pero el trigo va para muchos lados A ver si te va a parar la contrario Por aquí veo la aldea Esa que te digo yo A ver, vente a donde tenemos aparcados los dragones No, espera En esta aldea voy a casa Y desde casa voy a casa de la niña Vale, 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 vale A no ser que aquí quitaras el teleport No, no, si a dónde hay que ir es a casa No hay que ir a casa de la niña para nada Entonces Ay, 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 no entiende, no entiende Aquí te estás el teleport Sigue estando, no está A ver, teleport, 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 teleport Y hop A ver, aquí está el... Miau Quitaste el teleport Oye, pues claro que quitaría el teleport No voy a dejar el teleport toda la vida Pues sí, porque estará la casa... La aldea Oson de los ladrillos No, esa será otra aldea Oson de los ladrillos Mmm... Bueno, llámame ¿Cómo te voy a llevar el dragón? Bueno, ahora voy A ver, dime dónde estás Después de cinco años a la deriva Encontraré el lugar A ver, dime coordenadas ¿Cordenadas? Ya te veo Ah, ya te veo también Ahí tienes la casa ¿No la ves? No, no la veía Está ciega, hombre No, es que mi dragón no ocupa mucho Mi dragón no ocupa mucho Mi dragón no ocupa mucho Ya, mira, para aparcarlo y todo Tengo que hacer maniobras y todo Pues la próxima vez que sacas un dragón pequeñito, tía ¿Has visto lo grande que es? Toma, guardalo, anda Mola va grande No, no mola grande, no Miau, miau, miau Eh, ¿por qué nuestro caballo tiene al link en el culo? ¿What? Mola que te cagas ¿What? ¿No lo ves? Venga a casa Y de repente los perros vienen a pegarme por la cara Pero mira el caballo como mola Tiene al link con Navi Lo siento, pero tengo que matar al caballo Yo quiero ese gorro, eh ¿Vas a matar al caballo? A ver, estamos hablando de link, tía O sea, no Anda, escapa, que te persiguen las Nelly's Está, está, está Nelly's, quieta, hombre Estamos hablando de link No me da cuenta como se llama el gorro, pero bueno Tú estás demasiado emocionado Nelly's, quieta, hombre Relajaros un poco Ey, yo quiero a link ¿Qué has hecho para que las Nelly's te persigan? Pues mira, ha sido entrar tú por el teleport Y el mío te baja por mí No les he hecho nada, eh Seguro que no les has hecho nada Hombre, y tan seguro Y tan seguro Como lo tienes en vídeo Y tan seguro A ver, Nelly's Pórtense bien Madre mía, tengo demasiado gorro para encontrar Uno te mueres aquí Hombre, la cosa era hacerse la colección de los gorros, eh Joder, pues hacerse la toda es jodido, eh Vamos a ver, ¿no hay carne o qué? ¡No puedes, carne! ¡No puedo hacer un ejército de Nelly's! Déjate de Nelly's ya, anda Déjate de Nelly's que me tienen, vamos Aquí está ¿Me las has encontrado? Hola, chaval Miro Me cago esa perra, eh Te le pegas a una irán todas Pues para las No me hacen caso Están ahí, eufóricas hoy He dicho que estéis quietas Es esta, la rebelde Es esta, es la rebelde Ya está, ya está Ya está, nena, ya, ya Mira qué gorro que llevo Tiene ladita, tiene navi y todo Otra vez, venga Esa es otra, eh No les gusta, eh No les gusta ese gorro Mira, que no te estés atacando Para ya Ya está, ya está, Nelly Tranquila, hombre Joder Ya, vale, ya Ya, todas quietas, eh Todas quietas A ver Esmeraldas Pues tenemos un montón, eh Te miran, eh Te dicen Ni se te ocurra, eh Que ni se me ocurra Le voy a meter de leche Tomás, ¿qué tienes? Y así siete sars Y siete sars Sars, sars, sars Char, char Y aquí hay Treinta y cinco Y dos bloques Sí, lo he cogido ya Vale, vale, vale Aquí están los bloques estos Y los chars Como se hacían así, ¿no? Encuadrados, sí Vale, yo aquí tengo ya Sesenta y cinco Esmeraldas ¿Tú qué tienes por ahí? Yo nada Te lo he dado todo Ah, me lo has dado Pues ya da Sesenta y cinco esmeraldas Estoy mirando los cofres Por si hay algún Aquí hay un bloque de diamantes Creo que lo pusimos en Random, ¿no? Lo de pedir en Lego Sí, está aquí En Lego, ¿no? Sí, sí, está en random Está en random ¿Nos vamos arriba, Pid? Sí, 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 sí Además hay que practicar tiro con arco Me pones el mechero y lo haces con el dragón, que mola más ¿Y tú por qué no te has cogido tu dragón? Porque lo vas a hacer tuyo y a ver si apuntas bien o no No, no, tú también Yo también, ¿y quién pide los legos? Se puede pedir, puedes hacerlo A ver, Starter Pack Venía con, no me acuerdo qué El amarillo creo que venía en el A No estoy seguro ¿Dónde estaban los mecheros? ¿Los encuentras o qué? No los encuentro Vos crastealo, tía, que es un lingote de oro Y una mierda de pedernalba ¿Lingote de oro? ¿De hierro? ¡Lingote de oro! ¡Lingote de oro, de hecho! No se crastea un mechero y el otro se equivoca Encima le pongo graciosa Anda, hombre, te den ¡Ay, al mechero! ¡Ay, qué divertido de meterme contigo! ¿Sí, no? Me encanta Me lo he metido yo contigo, verás ¡Qué subidita está! Como vas a ganar el último reto, eh Estoy deseando que llegue ¡Qué subidita! Estoy deseando que llegue el próximo ¿Sí, no? ¿Estás deseando que llegue el miércoles? Sí, 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 sí Pues igual el miércoles pierdes, ¿sabes? Bueno, tú sabes Igual el miércoles vas y pierdes Tú sabes, si me haces algo raro ¿Cómo que algo raro? Si me haces hacer algo raro Iré a por el castigo número uno ¿Con el castigo número uno? No lo quieras saber Tampoco te pases A ver si me voy a tener que ver yo también cabrón Con los... ¿Eh? Con... Con los estes Con los retos No lo quieras saber Vale, vale, vale Ya, ya Voy a empezar Todavía no tenía pensado en nada Pero voy a empezar a pensar cosas súper chungas Para cuando te tocas y pringar, verás Bueno, ¿vienes o qué pasa contigo? Voy, voy Estoy cogiendo los mecheros Madre mía Qué lenta, tío Madre mía Apucho, apucho Apucho ¿Dónde estás conmigo? Apucho, apucho Te odio Apucho Apucho, apucho, apucho ¿Vienes de qué? No Porque no haces más que meterte conmigo Apucho, apucho, apucho ¿Te traigo? No me traigas No me lleves No me hagas nada ¿Pero te llevas los mecheros o no? Sí Pues vete para acá, hombre Que eres molesta A ver, voy a pedir El A Dame mi dragón El B El C Y mi dragón Y el D El dragón te lo he dado antes A ver si van a caer los de estos Si no tenemos el dragón Saca el arco Tengo los dos aquí Toma Dame uno Y mechero, dame mechero Toma mechero Toma, toma No te quejes Rápido, que van a salir los de esos No, no quiero un dragón tan grande Quiero uno, joder Y le voy a poner uno más grande ¡Ah, la venga! El más grande Vaya, venga Por ahí vienen Por ahí vienen Ah, pero es que solo dispara el fuego para abajo No, me da Me da a mí que no No A ver Me da a mí que no ¡Ah, le caigo! La malchip, ¿no? Ahí Ahora me bajo el dragón Ups Acabo de matar una vaca Una vaca z Ya, ya Veo ya Y acabamos de matar también una cosecha de algo Ya ¡Ah, me vuelvo a caer! ¿Dónde estás? Madre mía, la loca La narices ya está El problema es que he pedido de todos Y ya no sé cuál Cuál de los que ha venido es el del amarillo Y te voy a quemar ¿Te puedo quemar? ¡Oh! ¡Puedo quemarte! ¡Au! ¿Qué le ha pasado a tu dragón? ¿La han pegado? ¿Sí? ¡Muere! ¡Muere, abrazado! ¡Muere! ¡Muere, abrazado! Estás matando a una Nelly, ¿eh? ¿Qué? Estás matando a una Nelly Ups Y también me estoy cargando la cosecha ¡Vaca! ¡No te mueras, vaca! ¡Sobrevive! Toma, toma ¡Au! Aquí vas a caer ¡Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch no sube malo que no me quemó la idea de baja baja ser el hombre baja ser el hombre que baje que baje baja ser el hombre no tengo flecha idiota normal voy a que te veo te veo correr no no estoy corriendo siguiendo por flechas me he puesto a guardar las cosas y me he metido las flechas me has cogido las flechas o que pasa? si he cogido las flechas donde estas? arriba esperandote tu estas por ahí abajo que tu me quieres meter las flechas en el sitio raro me he metido 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 pero no puede porque yo me he montado y soy un dragon rider y no me he venido en el proximo video si os ha gustado con una cristina quemandose pero no consigo matar no te escondas Mierda, me quedo sin mechero No, 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 que me matas Soy la muerte Yo vivo a daña Os haya gustado los likes y más Si no me ha gustado el próximo vídeo Hasta otra Lágate